qué hace que dice que pasa que frank triple x 73 estrellando un gameplay de ring wall para el disfrute de todos vosotros y nada chicos ya estamos mirad 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 ya paca terminando esa nevera los con como se puede bueno las baterías llenándose vamos a ir diciendo este que ya transporta transporta ya transporta te veo y nos ayudó mucho en el piso de mira 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 no voy a comeros nada vente mira papito 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 papi papito para acá para que a ver ay 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 papito no verá que está liando papito ahí 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 te he visto papito ahí papito lo siento venga todo para la bucheca todo para hacer de comer lo siento yo de verdad que lo siento mucho ahí tenéis la imagen ese perrino lo siento de verdad mucho macho joder lo siento soy muy sensible lo viste en el episodio anterior que era lo que iba a pasar y es que es lo que tocaba es que es lo que tocaba ahora lo importante es que paca mercader de armas lo importante es que paca para que toda esta carne no se nos pudiera ya de una vez terminará esto una entera vez vale para acá terminame esto porfa para que no te vayas dónde vas trasladando carne de your side y te rías no 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 pero te paca termina y paca para que no te vayas esto está todo techa o no o yo me lo he soñado vale pues espérate espérate no traslade no traslades nada vamos a ver aquí ya no quiero ni comida ni comida cruda pez mican en principio me da igual pero para tenerlo controlado toda la comida que tenemos no la vamos a llevar para arriba también y la comida esta comida no se estropea así que me da exactamente igual de hecho no la quiero tocar porque se la van a comer es que como es mejor comida que la que vale y materia orgánica fresca la vamos a quitar de aquí vale para que salgan también para ya que sería lo que serían los cadáveres en cadáveres quitamos cadáveres de animales vale y ahora nos venimos aquí y creamos un mega almacén bueno mega almacén me río de los peces de colores valiente porquería que tenemos todo llegará todo llegar esto es un mega almacén al cual habrá que hacerle una doble puerta que tampoco lo hemos pensado me tiene que construir pero estamos poniendo para que vayan trasladando ya vale aquí a ver nada porque si no lo digamos a ver podrido no quiero nada quiero fresco quiero alimentos cualquier alimento quiero cadáveres de animales estar a poco y materias primas materia vegetal no esto entra dentro de no y dónde a ver dónde está aquí los vegetales comida cruda vegetales vale ok pues si eso sería así de maestro lo quiero que empecé a moverlo ya el animal ya 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 aunque bueno ya pues ahora va a empezar a ayudar porque está la cosa mal a rescatar empezar a ayudar a que rescate porque somos sólo dos ya sabéis así que y esto lo vamos a poner ya del tirón ya sabéis que lo vamos a poner a menos nueve que es como suelo ponerlo yo ahora mismo por lo menos momentáneamente y así podemos darle marcha al tema de hecho fíjate como traslada fíjate como traslada fíjate como traslada mira horny mira horny el como es el guargo tenemos un guargo que es la caña tío que trabajito ha costado enseñar lo llevamos este es el sexto capítulo para poder enseñar al guargo usted ya que viene aquí para acá y te habla un momentito aquí con los guineas de pijes esto aquí vamos a hacer un o esperate pero de toda la vez no termina de hablar por dónde vienen esta gente o luego del ártico no 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 es que no tenemos dinero que se te voy a vender mira te vendo el garrote de piedra caliza el cuchillo 0 horrible digo que hemos hecho pero el garrote me quedo con el garrote medicina hervaria nos queda una nada más al oro así que ni de coña tenemos que hacer hay la medicina de la que hay que meterle ahí no venden ropa es que no tampoco hay mucho más que con esta gente a ver parte por parado la medicina tiramos puesto bien a traer la medicina es por frank con el mapa tráeme aquí ahora mismo también la medicina medicina a ver alimentos manufacturas medicina ok porque estas medicinas se tienen que estar pudriendo no o quiero entender nuestra la medicina está sin refrigerar se puede bueno se pudieran 24 años tampoco crea y ustedes que yo voy a durar tanto pero no vamos a ver la mano antropófago quien le eches bien no es por nada pero que vamos a dejar de este este viene a vengarse este de la familia de los otros hola champion que como está la cosa ala wow como muere de la capibara lo malo que va a toquetear a la gente ya que vuelta va a dar no mercader vale ya lo hemos visto close menos riesgo de colapso mental de papito 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 chulo que te pasa papito que te pasa joder con la depresión tío que ha servido a observar un caber podridos vale esto cuando amable papito que tiene solución a papito perte va a enseñar a señaló ahí está en señaló señaló ahí 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 enseña muy bien a dónde vas a investigar no mira vamos a solventar el tema de priorizar esto ya que los cadáveres ya los quitemos del medio de hecho no sé si tenemos incluso más como pedirle que me hagan un par de más porque sinceramente no sé cuántos cadáveres ya podéis repartir un mobiliario no era era en varios varios y varios y aquí porque no puedo porque está el cadáver en medio a este terreno no es adecuado porque no tiene un poquito de vale vale no pasa nada no pasa nada si no es adecuado vale y puentes podemos hacer puentes ya porque me gustaría que no penalizar a monos otro claro que también va a servir para que esta gente pasen antes pero es que la idea ya es una vez que aquí coloquemos la mesa de cantería empecemos a traer o aquí vale ya que vamos a colocar aquí los trozos a hacer aquí el hueco de con la mesa de cantería y demás para hacer los bloques ya con esos bloques con lo que tenemos empezar a construir por fin nuestra base aquí en medio vale esa es la idea vamos porque ya no piano dónde está el jorge a bien o no viene vamos a solventar esto pero en un momento caza vale que ataca vale no pasa nada para acá para acá para acá está despiezando y papito que está haciendo construyendo tumba vale tengo que te va a coger es capaz de cogerte por el camino yo sé viene que viene que viene que viene el papito reclutado aquí a todo el amor de aquí papito coño papito hoyo papito vale bien no está la mala antropófagos listo yo imagino que ese vendrá el lugargo por él cuando volver a la velocidad bueno se me ha quedado así porque entiende que todavía hay ataque a ver si terminamos papito investigando papito que quiere terminar esto que dejéis de penalizar por la gente muerta un papito está muy mal papito vale a ver vale a dormir venga irse a dormir bueno que como van los york side me lo va llevando para allá todos ellos hay aquí hostia que hace tanta gente que metía yo me estáis molestando la gente durmiendo vamos a hacer una cosa le vamos a más a los visitantes a los visitantes como como era esto de arquitectura zonas áreas era a ver yo creo que no ya no me acuerdo muy bien pero se espilla un visitante se daba social no aquí por no a los no a necesidad no a salud no puede irse de sitio porque había un mod que era el modo de los visitantes alterna expansión automática era del hogar no las nuevas construcciones vale había un tema que era de visitante la belleza no a lo mejor tenemos que enseñar la guía a este social bueno no sé dónde era tú pero había un sitio donde le podría decir tú a los visitantes que que no entrarán en zona bar pero tienen restricciones quizás animales no no facciones bueno todos seguimos neutral con esto seguimos bajando a ver si no empezamos a llevarnos bien cierto que no estamos comerciando con un duro porque además no tienen de nada pero ya tenemos batería con lo cual este sí habría que recargarlo pero esto ya lo podemos incluso hasta deconstruir podríamos poner una lamparita aquí para que no penalicen por oscuridad la caravana que se va vale electricidad no electricidad pero nana 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 electricidad reducción producción inmobiliario leche frank está fatal de lo tuyo momento hay una lamparita aquí en la puerta para aquí y aquí que lo estoy diciendo y no lo hago cuando desperturemos aquí menos 4 bueno que son muchas cosas a medida viene el guargo a llevar más bichos de estos eso bueno eso bueno y paca a dejar la comida es que es que que es crack tengo dios tengo unos crack menos riesgo de colapso mental será otra vez del papito pito no no puedo hacer nada con papito ya le he quitado las horas de obligación de trabajo así que otra cosa no puedo hacer cuidado porque no tenemos nada de esto esto que le queda para crecer 84 85 por ciento bueno ya mismo vamos a tener mientras y mientras no comeremos yorcha y a la parrilla pantalla de investigación vale para te para te es que me da mucho coraje cuando se pone la pantalla de investigación y le doy a cada mundo yo no quiero ver el mundo el árbol quemado el árbol quemado se puede talar también no si se puede talar y por qué no lo porque no me ha dejado talarlo antes a porque le da a cosechar tú la madre me parió no porque órdenes es que si no no van a crecer nuevos árboles no no hay que hay que darle así uno a uno por qué pero te hicimos y no me selecciona todos una mierda para mí y si hago así y esto debe estar así ahora como los tontos no me jodas y bueno a ver lo que hay aquí quemado what the fact yo imagino que si no quito esto que pero what the fact esto tienen que a ver a ver también podemos hacer un barrio que es un cortar plantas vale pero claro me voy a llevar por delante todo lo todo lo todo todo hay más ves no voy a ir vamos a estar aquí haciendo vamos a estar cortando lo que no quiero cortar vamos a limpiar por lo menos la zona esta que nos crezcan arbolitos guapos por lo menos la zona nuestra cercana vamos porque vivimos ahora mismo de la madera entonces mientras estén los tontos estos aquí los tontos me refiero a los árboles quemados what the fact y esto es un mojón no puedo seleccionar de verdad todo a la vez no puedo tío es un mojón no que vayan cortando eso tenéis faena tú por desgracia ahora con el tema del fuego dónde vas con la carne vale sé que tienes muy lejos la cocina lo sé no sé a ver papito esto no puede estar a él no transporta cuidado que papito no transporta y el horn me y éste no puede llevar él no paca va a tener que ir tú porque vamos tenemos media en tenemos la mitad de batería pero está está con la tranquilidad de que no no bueno pues chicos estamos a más de una velocidad ya en monterrao que alguien tú tumba contiene cadáver humano joder de pronto vale vale muy bien y llega la noche otra vez un refugiado bueno veremos a ver tendrás que luchar contra la tribus p y que le va pisando los talones a ver frank frank y espero que no le pise los talones mucha gente aceptamos a mí tú como eres ahora es una caca de personas alcohólico dios pues se te va a quitar el hígado con cirrosis tío dios no pero no tienes tiro y medicina oye medicina muy bien y cocina cero tío no me sale un cocinero ni a la de tres a ver y qué vas a construir la tumba espérate con coge de primero el arco este que teníamos por ahí media equipa del arco y después hace lo que te salga de los huitos porque alcohólico tío este va a estar todo el día penalizando que te cagas y a ver por dónde vienen los que os dije hay hasta que es uno solo no oye no se está portando malamente randy van a atacar inmediatamente cuál y porque está esto parado a poco de edad yo a parar vale el visón y el visón ahí también es de verdad también dolores moderados en la oscuridad calor vale disculpa que tenían de una llamada pero estando como estamos mucho menos haría mal que fuéramos cosechando no tenemos nada de que ahora que tenemos ya en nevera así podríamos poner el tema de cosechado vamos a ver órdenes ya con tranquilidad porque cosechar y pillar todo lo que haya por ahí nosotros ha quemado así que de ahí poco vamos a sacar si hay por aquí para cosechar algo no no esto no esto no cancela eso cuando esté listo ahí viene visón eh viene visón con muy mala cara quien era mejor apuntando ahora le tenemos que organizar aquí a éste en medicina un crack eh de hecho vamos a hacer lo siguiente que es le ponemos aquí simplemente paca tampoco es mala es 10 de 20 y 5 20 no tengo malos pero por el tema de autocuración lo vamos a dejar en un 3 le podemos poner autocuración no si mal no recuerdo no a ver vaca salud autocuración papito autocuración y también autocuración vale vamos a poner autocuración el de la cirrosi de que lleva y en toma es 6 de 20 9 de 20 y 5 de 20 pues sigue siendo mejor y ahora mismo tampoco tenemos tanto para domar así que para de domar tú ahora de caza si te quiero cazando cuando lo pida construyendo te quiero construyendo hace forja mira hace forja por menos un 3 de 20 de forja que ahora empezaremos eh lo que necesitamos es alguien que empiece a hacer a producir la cantería el tema de de los bloques es eh 3 de 20 3 de 20 y 2 de 20 papito eh tú no tú tienes muchas faenas ya y ya tenemos nuestro nuevo cantero eh no se van a olvidar que investigas 5 de 20 y 13 de 20 no tú no vas a investigar va a investigar papito eh y después de fabricar te quiero transportando y limpiando previo a la construcción papito eh ahora mismo estando como estamos le voy a dejar el 4 para poderlos mandar simplemente a que puedan hacer las cosas lo mismo voy a hacer aquí lo mismo voy a hacer aquí para que cuando yo mande a alguien vaya lo haga eh lo mismo voy a hacer aquí aunque no sean buenos y en cocina es 0 de 20 es que es que tengo una gente tío tío necesitamos un cocinero pero ya papito eh lo mismo dejamos un 4 dejamos un 4 pero por aquello de realmente la cocinera va a ser paca y que siga con ese 2 de 20 encima no aprende rápido necesitamos un cocinero eh vale eh para acá vamos a darle a donde está aquí el que te dije ahí viene visón vente aquí eh no quiero que esta vez tener problemas así que papito vente aquí vamos a esperar o de hecho a ver por donde viene no nos da tiempo llegar vamos a venir aquí venga va ahí para acá que se coloca ya para que va a disparar ya toma ahí te lo has llevado vale para acá para acá corre para acá dale para acá para atrás para acá adentro eh papito es tu turno eh para acá para atrás para acá para atrás te da tío te da te da se cuela se coló tío no me jodas siempre me pasa igual paca pégale honey ayuda cago la leche tío waa paca paca cuidado que este tío lleva garrote que endiña muy fuerte eh paca wow mierda eh papito corre como si no hubiera mañana para acá honey eh tu que como va la cosa que me joden a la paca no me jodáis tío eh a ver tammy what the fuck yo creí que con uno nada más le íbamos a tumbar pero es que son malos en puntería bueno ya no ya ha caído no paca estás muy herida si este ha caído muerto eh what paca que que donde vas paca 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 descansa hasta estar curada tammy eh ah mira tammy se está haciendo una túnica el muy bien ahora le mandaremos a que vale y papito que va para allá pero papito ya lo que te salga de las narices no de hecho si no vamos a estar penalizando cada vez que entremos ahí papito termina una tumba tío porque vamos a estar penalizando cada vez que entremos aquí a la cocina tenemos eso ahí ahí en medio vale y ahora sí que necesitamos otra cama tío que 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 penita como venir como vivimos de que hagamos nosotros para acá va muy lenta la pobre también era muy buena muy buena en el tema de lo que pasa es que no tiene a ver no tenemos no tenemos nada de medicina cero de medicina cómo es eso a no callar está aquí tienes que venir por la medicina aquí pues date prisa tammy a mí atiende a paca como si no hubiera mañana paga cómo estás vale no tiene peligro inmediato en principio esto lo hemos puesto destruir vale joe el guargo este que se va aquí a dormir la medicina normal como tarda tan poco en tanto tiempo en joderse uy se puede decir joderse perdón vamos a hacer una cosa la vamos a quitar de aquí vale y le vamos a meter aquí expandir zona vale y aquí vamos a meter almacén la medicina herbaria herbaria está puesta para aquí lo que no quiero es medicina de ésta ni medicina de ésta pero la herbaria así hay porque está normal y éste era éste tenía algo porque se lleva la medicina para arriba entonces pues si son los dos normales porque se había llevado la medicina para arriba vale el garrote este lámpara no el garrote para vender bueno vamos teniendo algo de chuleta con los yorza y con eso bueno poquito a poco close y tenemos a tammy a tammy ya sabéis le podéis poner el nombre vosotros tammy más curaba está ahí 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 muy bien tammy muy bien tammy eh paca tiene la negra paca bueno la próxima vez vamos con los tres a atacar tú qué quieres te digas sería bueno ya meter en investigación que además no tenemos nada seleccionado el arco recurvo empezar un poco de que tengamos buenas armas por lo menos mira pobre tammy a tammy por qué no te has venido que dormir ah por qué estás de paca espérate 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 por eso se soluciona rápido ésta es de tammy y tammy come y duerme en esa cama bueno parece que no tiene muchas ganas de dormir no sé hostia que se ha bebiado el drinking se ha bebiado el drinking tío aquí hay que tener problemas aquí hay que tener cuidado con lo este pasa de dormir poca cantidad de medicamentos vale pero como a esto 50% tardan la vida en crecer 50 no ninguna a ver podíamos hacer una cosa que es cosecharlo ya claro nos va a dar la sin el 50 por ciento nada más pero estamos efectivamente sin nada nada creo si la única tenemos son las buenas buenas que la habíamos dejado por lo que puede pasar además se la está llevando honey para arriba vale honey perfecto a todo esto salud vale esta buena buena no me la toquéis eh que me cago en la leche no 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 ee y quizás si vamos a arquitectura órdenes vamos a cosechar órdenes vamos a cosechar lo que hay aquí de este origen no puedo ni cosecharlo tío no ha dicho nada si se pone alguien malo pues le daremos medicina de la buena buena mira como te cuida también papito deja eso nos faltan camas ahora estudiamos el arco re largo ese vale tenemos esto aquí también la neutromina recordad que la pillamos y no ha venido bien para hacer medicina de la buena el menor colapso de papito vale si tenemos la casa hecha una braga pero bueno bueno vamos tirando vamos tirando batería llena este tío no lo podemos llevar para enterrar ya que le han llenado esto cuántos muertos teníamos eh que pasa ahora no jodas todos los equipos eléctricos quedan desactivados muy bien menos mal que la cocina de leña todavía a ver eh Tami please que tenemos ahí a aún no has metido aquí en la cocina tío ahí mira se lo lleva bien perfecto perfecto y de hecho ahora cuando termine te vas a fabricar el fabricate este dónde vas dónde ibas menos riego de quién de papito seguro papito tío papito yo no sé qué hacerte papito si es que a ver pues deja que empiece el otro no tener bebida no tener cerveza llamar a la solar tanto un papito papito oh dios no me jodas papito ya ha entrado en verse que papito lo estás trozando todo no me jodas papito que estás rompiendo uff papito que estás haciendo tío que rompes no 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 como que la mesa de investigación paca 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 yo sé que es tu padre pero paca 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 claro lo que pasa es que no tenemos ninguna cama de no puedes rastarlo tú paca puedes hacerme el ataque aquí que se lo va a cargar todo guau eh rescata papito what the fuck qué episodio no manda cojones necesitamos ya papito otra vez está en riesgo de colapso mental yo otra cosa no puedo hacer papito 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 como te has quedado de los porrazos que te hemos dado tía no vea tu hija se ha ensañado yo que sé algo pasaría en la juventud de de paca porque se ha ensañado contigo ahí bien 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 vale necesitamos una habitación también para para meter a podemos hacer aquí eh por tontería este huequecito no me parece mal para cuando pasen estas cosas podamos arrestarlo se deje o no se deje porque a veces se dejan entonces no hubiéramos tenido que llegar a estos puntos así que vamos a hacer esto así esto así esto así esto así esto así a veces me es más rápido copiar el objeto y ponerlo vale ahí y le pondremos una lucecita también le vamos a poner una lucecita así para que el tío no diga pues eh que no tengo yo he dicho que me es más rápido hacer esto copiamos y pegamos ahí la llamarada solar ya ya está lista vale ya está todo funcionando otra vez papito que está en tantrum bueno pero papito ya no está en tantrum papito lo que está ya es cazador sin arma de distancia que es papito papito ahora cogerás tu arma tú cúrate ahí papito a ver no vea macho a leche entre nosotros en este episodio eh es que hijo hija pega a padre tú hija pega a padre así será el episodio lo veréis señores señores gracias por acompañarme no olvidéis ser más buenos en la vida que esté manco jugando bye bye